A 85 dólares los mil kilogramos de una mercancía, ¿cuánto importarán? 310 gramos, o sea, ¿cuánto costarán? Así que, empezamos con el dato, dice, 85 dólares cuestan, colocamos flechita, mil kilogramos de algo. ¿Cuánto importarán? ¿Cuánto costará? Eso significa 310 gramos, bueno, kilogramos más bien, no olvides, kilogramos, debajo de kilogramos, así tiene que ser, ¿de acuerdo? Primero multiplicamos esto y luego esto, ¿de acuerdo? 310 por 85, primero, ¿de acuerdo? A ver, paso por paso, a ver, lo voy a escribir por acá, ¿de acuerdo? Así, 85 por 310, y ahora acá, x por mil, o sea, mil x. Multiplicamos esto y resulta todo este número. Luego, mil está multiplicando, el que multiplica pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así. Listo, ahora, cuando divides un número entre otro que es un 1 con puros ceros, hay una técnica. ¿Cuántos ceros tiene abajo? 3, ¿verdad? Entonces, primero colocamos el número que está en la parte de arriba, tal cual, igualito. Ahora, como tiene 3 ceros después este 1, desde acá vamos a empezar a contar 3 números también. 1, 2, 3, y acá viene el punto decimal, y listo. Si tuviera 4 ceros, cuentas 4 números, si tuviera 2 ceros, cuentas 2 números, así, para poner el punto. Y como x estaba en dólares, pones acá en dólares. Así puede quedar. En la simbología de dólares, después del punto se acostumbra a poner 2 números nada más. Y aprovechando que el último es un cero, los ceros no se suelen colocar cuando están al final, después del punto decimal. Por eso ahí termina. 26 dólares con 35. Fin.